Si yo le doy con todo, me voy a ver a tenerlo, porque los jugadores me van a deportar, que salen a ganar, que salen campeón, que no se van a adentro, como yo tengo yo. Si yo le doy con todo, me voy a ver a tenerlo, porque los jugadores me van a deportar.